Lo más valioso que mi Dios me ha regalado Es esa voz que más que mí es de mi pueblo Si así cantando me he ganado su cariño Seré feliz si así cantando un día me muero Y esos aplausos que me brindan son mi vida Tal vez son tantos que en verdad no los merezco Pero les juro que si faltan algún día No habrá razón para querer seguir viviendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta O como la de ayer Acabo como dijo Westinghouse Ya borracho Quiero decirles que no sé cómo pagarles Y agradecerles lo que me siguen queriendo Y ya lo saben de memoria mis amigos Que yo les canto mientras sigan aplaudiendo Por eso quiero que el mariachi no se calle Que le echen ganas no me importa que amanezca Y si algún día el corazón ha de fallarme Le pido a Dios que sea una noche como esta Yo te lo agradece Gracias por ver el video.